Hola, bienvenidos, contenta de verte aquí conectado, conectada en esta sesión. Muchísimas gracias por tu participación. Felicidades para todos aquellos que no me han escuchado anteriormente. Mi nombre es Luis Fernández, directora de desarrollo del mercado hispano con MarketAmericaShop.com. Y en esta sesión vamos a cubrir un tema súper interesante que pienso que a todos nosotros como seres humanos nos interesa escuchar y aprender. Y el tema de esta sesión es básicamente este consejos para una piel sana y radiante. Entonces, espero que al final de la presentación te guste la información y algo que te gustaría integrar en tu rutina para entonces tener una piel sana y radiante. Bienvenidos nuevamente. A ver, tenemos participación desde New Jersey, desde la Florida, creo que también desde México. Escribe en el chat de dónde te encuentras. Bienvenidos a todos. Muy contenta de verte aquí conectado, conectada en esta sesión. Muy bien, vamos a comenzar. Como compartí el tema de esta sesión es, vamos a hablar de tener una piel sana y radiante. ¿Sabían ustedes que el órgano, a ver, quién me puede contestar a esta pregunta? ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos nosotros como seres humanos? A ver, escríbeme en el chat. A ver, ¿cuál es el órgano más grande que tenemos todos nosotros como seres humanos? A ver, me gustaría saber. Ok, Andrea. Ok, la piel. Así es. Excelente, excelente. Cuando yo aprendí eso, dije, wow, nunca lo pensé de esa manera. Pero sí, el órgano más grande que tenemos es la piel. Y por esa razón, tenemos que aprender cómo cuidar ese órgano tan importante, porque es el órgano más grande que tenemos. Muy bien, y de eso se trata esta sesión en el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de cómo proteger nuestra piel. Pero antes, quiero compartir esta sección de responsabilidad que básicamente de la FDA, que básicamente dice que estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y los productos presentados no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Ok, muy bien. Nuestra piel se encuentra en un medio ambiente muy riguroso. La verdad es que tenemos mucho riesgo porque todos nosotros salimos, o sea, a diferentes lugares y estamos expuestos a diferentes radicales libres. Los radicales libres son perjudiciales para nuestra piel, para nuestra salud, y por esa razón tenemos que aprender cómo combatir esos radicales libres que están en el medio ambiente. No lo vemos, o sea, naturalmente, pero son muy perjudiciales para nuestra salud y para nuestra piel, por supuesto. Entonces, todos los factores a constantes ataques internos y externos son dañinos para nuestra piel. Los radicales libres constituyen una de las principales causas de los signos visibles de envejecimiento. Eso es muy cierto y por esa razón tenemos que proteger nuestra piel porque tenemos el riesgo, o sea, todos los días expuestos a radicales libres. Los factores ambientales, falta de sueño, dieta inadecuada, también juegan un gran papel en la salud de nuestra piel, ¿ok? ¿Por qué es necesario que el apoyo para una piel saludable no se limite solamente al usar tópicos, ok? La piel es uno de los indicadores más importantes del estado de la salud y nutrición. Hay una estrecha relación entre la nutrición y una piel impecable. Para empezar, el cutis, las arrugas, la piel seca y la piel grasosa y personas que tengan en la condición de la NET y otros problemas, pueden ser indicadores de un estado nutricional deficiente. Entonces, en otras palabras, de la forma como nos sentimos por dentro, ¿ok? Cómo se siente nuestro organismo por dentro, eso es lo que se va a reflejar en nuestra piel. Eso es lo que básicamente queremos decir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del antienvejecimiento? Se ha demostrado que la carencia de ciertas vitaminas y minerales tienen consecuencias negativas para la salud de la piel, el cabello y las uñas, y que los suplementos pueden favorecer la salud de la piel, el cabello y las uñas. ¿Cuáles son estos nutrientes que son muy beneficiosos para nuestra piel? Por ejemplo, el selenio, que ayuda muchísimo con lo que es la longevidad. La vitamina B2, que apoya muchísimo al crecimiento y la reproducción. La vitamina C, que ayuda muchísimo con todo lo que es nuestra piel. El zinc, el zinc ayuda muchísimo a mantener nuestro sistema inmunitario saludable y también presente en las células de todo nuestro cuerpo. Beta-caroteno, que es beta-caroteno, básicamente, o sea, son pigmentos considerados antioxidantes y eso también es muy saludable para nuestra piel. Biotina, ¿qué es la biotina? Básicamente es una vitamina clasificada de las vitaminas B, que son excelentes para nuestra piel, para nuestro cabello, para nuestras uñas. La niacina es considerada también una de las vitaminas B y apoya muchísimo a todo lo que tiene que ver a nivel celular. Y el magnesio, magnesio, por supuesto, ayuda muchísimo a disminuir los ácidos grasos y también ayuda a proteger la barrera principal de nuestra piel. Entonces, todos estos nutrientes apoyan muchísimo para el cuidado de nuestra piel. Hablemos ahora un poco de nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Que eso es lo que en realidad nos apoya a sentirnos saludables. Y así como nuestro organismo y nuestro sistema inmunitario se siente, eso también se va a reflejar en nuestra piel, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunitario es muy importante también de mantenerlo saludable. ¿Cómo lo podemos mantener saludable? Por supuesto, los antioxidantes, los estudios, la ciencia ha demostrado que los antioxidantes apoyan muchísimo a mantener el sistema inmunitario muy saludable. Apoya también a la persona que se pueda mantener joven. A todos nosotros nos gusta lucir muy joven, ¿verdad? Que sí, mantener una piel sana y sentirnos saludable en general. Entonces, los estudios han demostrado que los antioxidantes juegan un gran papel en cómo sentirnos bien y también nuestra piel sentirse sana y radiante. Cuando el sistema inmunitario en realidad no está funcionando bien o la persona no se siente bien, eso quiere decir que se pueden destacar otros problemas o se puede reflejar en la piel, ¿ok? Entonces, la importancia de los antioxidantes en el cuidado de la piel juegan un gran papel porque son sustancias que pueden ayudar a proteger las células cutáneas del deterioro y el envejecimiento y también los puede consumir con la alimentación o aplicar en la piel mediante productos para el cuidado de la piel. Muy bien, ¿cuáles son los grandes beneficios cuando tomamos antioxidantes? Muy bien, los beneficios son, por ejemplo, ayuda a prevenir el daño celular, ayuda a reducir todo lo que es la inflamación, también apoya la protección contra los signos de envejecimiento. En otras palabras, los antioxidantes nos ayudan a lucir joven. Los antioxidantes también apoyan a combatir los radicales libres, apoyan a tener una piel sana, nos ayuda también por lo que es el protector solar, o sea, básicamente la parte externa, o sea, nuestra piel, los antioxidantes apoyan a proteger nuestra piel. También apoya con las quemaduras, o sea, de los rayos solares y, por supuesto, la protección contra el daño causado por el sol. Sabían ustedes que el sol básicamente es bueno por poco tiempo, pero estar en el sol por mucho, mucho tiempo no es saludable para la piel. Entonces, los antioxidantes se pueden encontrar en productos para el cuidado de la piel debido a los beneficios del antienvejecimiento. En estos antioxidantes se pueden incluir como vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q10, juegan un gran beneficio en todo lo que es salud en general internamente y eso se refleja externamente. Y aquí te quiero presentar un producto que ofrece la empresa de MarketAmericaShop.com y este producto apoya muchísimo en lo que es nuestro organismo externo, pero también reflejándose externamente. Y este producto se llama el isotónic OPC3, lo que llamamos el coctel para la belleza. Algo que nos distingue muy especial con la empresa y estos productos, suplementos en una forma isotónica. La marca principal es isotónics. Iso significa igual y tónic significa presión. Quiere decir que todos los ingredientes, la fórmula especial, están incluidos en este producto en específico y tenemos una gran gama de productos con la marca de isotónics. Pero enfoque a este producto que se llama OPC3 y más adelante vamos a aprender un poco más, que básicamente es un antioxidante. Y isotónics quiere decir que el producto es hecho en polvo. Cuando se mezcla con agua, se revuelve, uno se lo toma y todos esos nutrientes se van al torrente sanguíneo. En cinco minutos todos esos nutrientes están en el torrente sanguíneo de la persona. La absorción de todos estos nutrientes es 95% de absorción, que eso es lo que nos distingue básicamente con otros productos en el mercado. ¿Por qué? Porque nuestros productos se llaman isotónics y la manera como funcionan en nuestro organismo. Cuando uno se lo toma, va al intestino delgado y como mencioné, al torrente sanguíneo inmediatamente en cinco minutos. Y esa es la mejor forma de cómo absorber todos estos nutrientes. Entonces, comparando con una pastilla, cuando una persona se toma una pastilla, por supuesto, esa pastilla se queda en el organismo de la persona 40 minutos, una hora, dos horas, hasta que se pueda descomponer esa pastilla para que la persona pueda asimilar todos esos nutrientes. Y la persona a veces no recibe todos los nutrientes. Entonces, esa es la diferencia con nuestros productos isotónics. Sencillamente, la forma como funciona su biodisponibilidad, de la manera como funciona súper, súper rápido. Entonces, este cóctel para la belleza está formulado para estimular la elasticidad de la piel, mantener una producción saludable de colágeno y también reponer las vitaminas y minerales esenciales en la piel. Que eso es muy saludable para todos nosotros como seres humanos para sentirnos bien por dentro y, por supuesto, tener entonces una piel sana y radiante. Mediante la salud de la piel a nivel celular, nutriendo y rejuveneciendo las células de la piel con algunos de los mejores antioxidantes que están incluidos, ingredientes que están incluidos en este producto. Por ejemplo, como la semilla de la uva, tiene este vino tinto, tiene arándano, tiene biofabloides cítricos que son antioxidantes de muy alta calidad, muy saludable para todos nosotros. Y adicionalmente, tiene otro ingrediente que lo hace muy especial, que es el pinogenol. Hemos escuchado de este gran ingrediente que es muy popular, que viene de la costa del país de Francia. Y sí, hay muchos productos en el mercado que tienen pinogenol, pero ¿qué es lo que hace este producto muy especial, isotónics, hotel de belleza, con el ingrediente de pinogenol? Los pinogenol, que básicamente está también elaborado en una forma isotónica. Los pinogenoles que existen en el mercado sí hay, pero en forma de cápsulas. Entonces, nosotros proveemos algo muy especial, que es una forma isotónica, que funciona súper, súper rápido, de la manera como los nutrientes lo asimila el ser humano. Entonces, todos estos ingredientes juegan un papel excelente para nuestra salud en general, pero también para nuestra piel, mantenerla sana y radiante. ¿Cuáles son los ingredientes adicionales que están incluidos en este cóctel para la belleza? Por supuesto, la vitamina C, la vitamina D, también tiene vitamina E, la biotina, que es excelente también para la piel, para el cabello, para las uñas. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene potasio, que son minerales muy importantes para todos nosotros como seres humanos. También tiene ácido hilarónico, que el ácido hilarónico básicamente apoya muchísimo también para tu piel, para los tejidos conectivos, para los tertílagos, para tus ojos, para muchos de tus órganos y tejidos en tu piel. Apoya mantener tu piel hidratada, saludable, te va a dar esa firmeza, esa elasticidad saludable. En otras palabras, tu piel va a lucir radiante. Pero adicionalmente contiene estos ingredientes muy clave que también te apoya a mantenerte saludable. Sabemos que a cierta edad, cuando avanzamos de edad, nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? O sea, sentimos molestias, los huesos ya no se sienten bien. Básicamente nuestro cuerpo cambia. Entonces, cuando tomamos acción de consumir antioxidantes de muy alta calidad, eso apoya grandemente de cómo nos sentimos. O sea, eso puede básicamente retrasar el anti-envejecimiento. Entonces, por esa razón, es muy importante de saber los antioxidantes de alta calidad, de consumirlos y cómo nos podemos proteger nuestra salud y también nuestra piel, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios de este cóctel de belleza? Por supuesto, ayuda a mantener la elasticidad de la piel que luzca joven, firma y terza. Te ayuda a mantener la producción saludable de colágeno. Te va a ayudar a mantener los tejidos conectivos saludables. Ayuda con todo lo que es el colágeno. Ayuda a mantener tu piel hidratada. Y también apoya con los capilares de la dermis. La dermis que es la capa externa de nuestra piel. Entonces, en otras palabras, ayuda a minimizar como a microvárices. Apoya también a favorecer un flujo sanguíneo adecuado en tu cuerpo, en la piel. En general, es excelente para ti, para tu salud y, por supuesto, para tu piel. Aquí te quiero presentar este otro producto que es uno de mis preferidos también. La marca es Tumless Prescription Oxygen Stream. Básicamente, este producto aporta grandes beneficios también para el cuidado de la piel. Pero lo que me encanta es que también tiene minerales, vitaminas, que aportan grandemente a otro órgano, que es el hígado. ¿Verdad? El hígado es un órgano que es como el filtro principal que tenemos nosotros como seres humanos. Que es un órgano que tenemos que tenerlo saludable. ¿Por qué? Porque si tenemos ese órgano saludable, así entonces vamos a sentirnos bien también. Nos vamos a sentir con energía. Pero eso también se refleja en nuestra piel. Entonces, este producto es, como lo dije, es uno de mis preferidos por esa razón. Porque tiene unos minerales y hierbas muy especiales que te ayuda a mantener, por supuesto, tu piel saludable. Pero también apoya a ese órgano tan importante que es el hígado. Es el filtro principal que tenemos y por esa razón tenemos que cuidarlo también. Bien, ¿cuáles son los ingredientes activos en este producto tan especial? Tiene vitamina A, que es un beta caróteno, que básicamente es antioxidante, también muy beneficiosos para tu piel. Y el grande beneficio de la vitamina A es que mantiene la salud de la piel a un nivel celular y estimula también el sistema inmunitario. Tiene vitamina C, que apoya muchísimo a combatir los radicales libres y a tu organismo para mantenerte joven. Tiene vitamina E, que favorece la salud del sistema inmunitario. Y también apoya muchísimo a proteger tu piel con los daños causados por los radicales libres. Y el silenio, que es un ingrediente también muy importante, que apoya muchísimo con todo lo que es la longevidad. ¿Quién no se quiere sentir joven y lucir joven? Todos nosotros, yo creo. Bueno, el silenio y la vitamina E es otro antioxidante muy eficaz y actúan sinérgicamente, lo que significa que cada uno aumenta la eficaz del otro ingrediente. Entonces, estos son los ingredientes que están incluidos en este producto. Adicionales ingredientes como el extracto de té verde. Tiene también a Gingob y Loa, que ayuda a mejorar la memoria, o sea, con la parte cognitiva, con lo que es el cerebro. También ayuda la circulación cerebral. Y tiene otro ingrediente que es el cardo mariano, que se utiliza por sus beneficios para la salud del hígado y contiene algunas de las sustancias protectoras del hígado más eficaz que se conoce. Entonces, estos ingredientes especiales es lo que hace este producto muy, muy especial. Este es el código del producto. CU quiere decir a personas que básicamente proveen productos, personas que estén interesadas. Entonces, por supuesto, esas personas son considerados propietarios de un franchise. Ese es el costo como propietario de un franchise. El costo al público, 31.50. Y, por supuesto, el volumen de negocio, puntos que están asignados hacia este producto. Estos son otros beneficios. Cuando uno toma este producto, apoya con el sistema inmunitario, apoya también al sistema cardiovascular, apoya también para los niveles de colesterol, el tracto digestivo. Por supuesto, ese órgano que es el filtro principal, que es el hígado. Por supuesto, apoya también para la piel, la parte cognitiva y el sistema reproductivo. Entonces, tiene grandes beneficios este producto. Nuevamente se llama Timeless Prescription Oxygen Stream. Tiene 30 porciones que básicamente es bueno la cantidad que contiene para un mes. Ahora vamos a hablar de la vitamina C. ¿Cuál es el papel de la vitamina C? La vitamina C es un nutriente que el organismo necesita para formar los vasos sanguíneos, los cartílagos, los músculos y el colágeno en los huesos. También es vital, importante para el proceso de cicatrización del organismo. Entonces, si tenemos una herida o algo así, la vitamina C juega un gran papel en todo este proceso. Pero como mencioné anteriormente, a medida que uno va avanzando de edad, vamos teniendo estos cambios. Cambios musculares, cambios en nuestros huesos, cambios en los cartílagos. Entonces, la vitamina C apoya con todo esto también. La vitamina C es un antioxidante y ayuda a proteger las células contra los efectos de los radicales libres que son perjudiciales para nuestra salud y para nuestra piel en general. La vitamina C es importante para los huesos, los tejidos cognitivos, para las heridas, la reparación y el mantenimiento de huesos y los dientes y también ayuda con la producción de colágeno. Porque eso lo perdemos a medida que vamos avanzando de edad. Entonces, los estudios han demostrado que la vitamina C es un eficaz ingrediente de muchos productos de antienvejecimiento. Los estudios indican que cuando la persona usa una vitamina C por mínimo de 12 semanas, tiene grandes cambios en su piel. Entonces, un producto que es considerado de una vitamina C de muy alta calidad y que se puedan absorber esos ingredientes en la piel. La vitamina C que tiene un contenido aproximadamente del 10% y un 20% es una muy buena vitamina C. Y básicamente tenemos un producto que es vitamina C que lo tenemos en una forma isotónica y también como tópico que más adelante te voy a compartir esa información. Entonces, aquí les presento la vitamina C en una forma isotónica que funciona también de la misma forma como el OPC3. Que es hecho en polvo, lo mezclamos con agua, no los tomamos, inmediatamente ese ingrediente, esos nutrientes, lo vamos a asimilar inmediatamente. Entonces, y así es como recibimos estos grandes beneficios de la vitamina C diariamente. Una persona que es deficiente en vitamina C puede tener como por ejemplo como fatiga, no se siente con mucho ánimo, la vitamina C apoya muchísimo. Y tenemos con la vitamina C en una forma isotónica que contiene 500 miligramos. ¡Wow! Eso es algo muy especial comparando con otras vitaminas C en el mercado. Entonces, tenemos la vitamina C en una forma isotónica y también tenemos la vitamina C en una forma para el cuidado de la piel que más adelante te voy a compartir esa información. Entonces, esa es la información que te quiero compartir para tener una piel saludable, pero también sentirnos saludable internamente. Ahora te quiero compartir cómo esa salud interna se va a reflejar externamente y cómo podemos continuar apoyando a ese órgano grande que tenemos que es la piel. Entonces, aquí te quiero presentar una gama de productos para el cuidado de la piel porque es muy, muy importante. La marca se llama Lumiere de Vi. Lumiere de Vi es una línea de productos de última generación para el cuidado de la piel que está diseñada para estimular el proceso natural de regeneración en todo tipo de piel. Ok, gracias a los ingredientes del mar y de la piel, la línea de productos de Lumiere de Vi apoya a que tu piel se vea radiante, juvenil, tenga una tersura, o sea, muy saludable. Y tiene ingredientes naturales y tiene ingredientes naturales de la más alta calidad que una persona quiera encontrar en una gama de productos para el cuidado de la piel. Lo vas a conseguir con esta línea que se llama Lumiere de Vi, que básicamente le vas a dar vida y luz a tu piel, que básicamente ese es el significado de Lumiere de Vi, da vida y luz a tu piel. Entonces, es muy importante de tener una rutina para el cuidado de tu piel, una rutina con productos de muy alta calidad, con ingredientes muy, muy especiales, porque eso es lo que va a ayudar a tu piel y que luzca muy sana y radiante. Entonces, aquí te quiero presentar un régimen diario para el cuidado de la piel con la marca que se llama Lumiere de Vi. El código es este que vemos aquí, el costo como propietario de un franchise, $94 dólares y el costo al público, $130 dólares. ¿Qué es lo que incluye este kit? Incluye básicamente para lavar tu cutis, incluye también un hidratante y también incluye un tonificador. Entonces, este kit incluye lo que es necesario para tener una rutina para el cuidado de la piel. La línea de productos de Lumiere de Vi es una línea que toda persona puede utilizar. Para personas de 18 años a 30 años con piel seca la pueden utilizar. Para personas de 31 años o mayores con piel normal lo pueden utilizar. Personas de 51 años o con más o más también pueden utilizar esta línea de productos. Entonces, en realidad, la gama de productos de Lumiere de Vi, toda persona lo puede utilizar. Para compartir un poquito de información, o sea, cómo se elaboró esta maravillosa línea de cuidado de la piel, gracias a Amber Ratinger, que es la hija de los dueños de la empresa. Amber casualmente le encanta todo lo que es el mundo de la belleza. Y gracias a ella, hoy día tenemos esta gama de productos para el cuidado de la piel de Lumiere de Vi. Entonces, diseñó esta línea porque en realidad Amber tiene una piel muy sensible. Ella sufre o sufría de rosacea, entonces ella en sus estudios, en su investigación, identificó los ingredientes claves para un cuidado de la piel, pero especialmente para todas aquellas personas con piel sensible o con ese tipo de preocupación en la piel, va a recibir grandes beneficios a través de Lumiere de Vi, piel sensible, piel con esa condición de rosacea, o sea, que básicamente como la piel se ve rojiza, piel sensible va a recibir grandes beneficios también. Entonces, el kit que te acabo de enseñar contiene tres productos, dos, como lo he mencionado, para limpiar tu cutis, un tonificador y también un hidratante. Entonces, aquí te quiero enseñar cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo para tener una rutina saludable para el cuidado de tu piel. Por supuesto, limpiar tu cutis, que lo tenemos en el kit. Luego, el segundo paso es tonificarlo. ¿Por qué es importante de tonificar la piel? Porque eso es lo que te va a ayudar a tener un balance saludable, un balance de pH que es saludable en tu piel. Por esa razón, es muy importante de tonificar la piel después de lavarse. Tercer paso es, después de tonificar, el tercer paso es desintoxicar. Tenemos básicamente una mascarilla también muy especial con la línea de Lumiere de Vi, que se puede utilizar una o dos veces a la semana. Y eso lo que va a hacer es, va a eliminar las células muertas en tu piel, ¿ok? Este es la mascarilla, pero también puedes utilizar este, un otro producto que se llama vitamina C, que también juega un papel importante como para exfoliar la piel. Entonces, hay dos formas como lo puedes hacer. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso para llevar una rutina saludable para el cuidado de la piel es tratar. ¿Qué significa tratar? Básicamente vas a aplicar lo que es la crema hidratante y luego vas a utilizar sueros. O sea, hay sueros que es para tratar aún más tu piel, para recibir más beneficios para el cuidado de la piel. Entonces, son cuatro pasos muy importantes que debemos de llevar a cabo para tener una piel saludable. Primero, limpiar el cutis. Segundo, tonificarlo. Tercero, desintoxicar. Y cuarto, aplicar la crema hidratante. Y también luego los sueros, que son tratamientos especiales utilizar en nuestra piel. ¿Ok? Aquí te quiero compartir los ingredientes claves que están incluidos en este kit para tener un régimen para el cuidado de la piel. Por ejemplo, para limpiar el cutis, tiene un ingrediente que se llama pantenol, que básicamente es una vitamina B5 y ayuda a la piel a mantenerse suave, tersa y saludable. ¿Ok? Otro ingrediente que está incluido es la alantonía, que básicamente el papel de este ingrediente es que ayuda, que tiene propiedades anti-irritantes que protegen y suavizan la piel, manteniendo la piel suave y también con una sensación de frescura. El tonificador tiene ingredientes como el ácido láctico, que es uno de los muchos alfa-hidro-hidro-siácidos, que básicamente esto es lo que ayuda a remover las células muertas en la superficie de la piel. Y tercero es la crema hidratante que va a ayudar también a rejuvenecer la piel y tiene un ingrediente que se llama matrexo, matrexo-synthesase, que es un péptido de avanza que estimula la producción normal de seis componentes principales de la matriz de la piel y de la unión de dermo-epidérmica, que básicamente epidermis es la última barrera en nuestra piel. Entonces, esos ingredientes especiales están incluidos en estos productos. Y el próximo ingrediente es lo que llamamos citenol, que se llama vacuio, que básicamente es un ingrediente que juega un papel importante en todo lo que es el antienvejecimiento. Entonces, tiene unos ingredientes muy especiales que yo sé que te va a encantar para todo lo que es el cuidado de la piel. Y aquí te quiero presentar la vitamina C en forma de un suero, que hemos aprendido los beneficios de la vitamina C, que ayuda básicamente a combatir los signos de los radicales libres, lo que recibimos en el medio ambiente, pero apoya muchísimo a minimizar la línea de expresión, las arrugas y también ayuda con las manchas oscuras. Entonces, aquí te presento el iluminador de Lumière de V, que es el suero A, suero C. Me encanta este producto. Básicamente, mi rutina diaria es utilizando ese kit que te presenté. Luego utilizo la vitamina C, este suero, y agrego también otro suero que se llama el suero de Lumière de V. Y también lo mezclo, lo aplico, y luego me aplico también el protector solar. No debemos de ignorar el protector solar, que más adelante vamos a hablar un poco más del protector solar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un producto de alta calidad como un suero de vitamina C que te va a ayudar a iluminar tu piel y que tu piel luzca radiante? Entonces, los beneficios que vamos a recibir es, va a ayudar a minimizar las líneas de expresión y las arrugas, reduce la apariencia de las manchas oscuras. Yo era esa persona, hace años tenía muchas manchas en mi cutis y gracias a la línea de Lumière de V, he recibido grandes beneficios. Contribuye también a mantener la elasticidad y la flexibilidad de la piel y tiene grandes propiedades de antioxidante que son beneficiosos para nuestra piel. Ok, ahora vamos a hablar de otro producto que se llama Lumière de V, suero sin aguja. ¿Qué quiere decir eso? Ok, me gustaría ver comentarios. ¿Quién ha tenido la experiencia de tener Botox en su piel? A ver, escríbame en el chat. ¿Alguien ha tenido Botox en su piel? ¿Alguien? A ver, ¿quién? ¿Quién ha tenido Botox en su piel? Ok, no veo comentarios todavía. Muy bien. Personalmente, a mí no me gustan las agujas. Entonces, no he tenido nunca la experiencia de tener Botox en mi piel. Pero tenemos una solución. Personas que les gusta, o sea, tener Botox, ok, o personas que no les gusta tener Botox y sentir esas agujas en su piel, tenemos la solución. Tenemos un suero que se llama Lumière de V, suero sin aguja. Y los beneficios de este producto básicamente es exactamente eso. Cuando una persona tiene Botox en su piel, ayuda inmediatamente cómo eliminar esas expresiones que tenemos en la piel. Eso es exactamente lo que este producto hace, ok, a eliminar esas expresiones en nuestra piel. Y básicamente va a ayudar a tu piel que se vea suave, radiante, con firmeza, con elasticidad. Es increíble cuando uno se lo aplica y luego se aplica el maquillaje. Es increíble cómo luce la piel. Wow, así instantáneamente. O sea, no se ven las expresiones en el cutis. Entonces, te presento nuevamente el producto Lumière de V, suero sin aguja. Te va a dar firmeza en tu cutis, va a minimizar la apariencia de las arrugas, tiene un rápido efecto reafirmante en la piel, ayuda a aliviar las irritaciones y suavizar la piel sensible y va a mantener la piel hidratada. El código es 12212. Posto para propietario de San Franchise, 72 dólares y precio al público, 99.95, ok. Muy bien. Es muy especial este producto, ok. ¿Cuáles son los ingredientes que están incluidos? Tenemos el ingrediente de neodermil, que básicamente son aminoácidos que te ayudan a que tu piel luzca firme, flexible y ayudan a minimizar las expresiones en tu cutis. Otro ingrediente que es muy especial es lo que llamamos el Liftonin Express, que es una mezcla de un extracto de alga roja con pilómeros a base de polisicaraidos que tiene la capacidad de formar una membrana, ok. Las algas son muy especiales, antioxidantes para el cuerpo, el organismo en general, pero principalmente para nuestra piel, para que la piel luzca muy sana y radiante. Y el próximo ingrediente es el Santalene, que es un extracto de cáscara del fruto de Santolino que básicamente es una planta perene de origen chino que es utilizada en el continente asiático y las propiedades únicas de este ingrediente es que alivian con irritaciones en la piel y ayudan temporalmente en la apariencia de las expresiones arrugas en el cutis de la persona, ok. Y otro ingrediente es el Seraflui, que consiste en tres cerámidas, que básicamente las cerámidas son moléculas lipídicas que se encuentran naturalmente dentro de la membrana de las células y apoya muchísimo a básicamente aumentar la piel y que la piel luzca joven, suave y radiante, ok. Muy bien. Próximamente te presento otro suero, se llama el suero concentrado y los beneficios de este suero básicamente es dar esa luminosidad en la piel y contiene ingredientes muy especiales, por ejemplo, como el Juvenessence, que son extractos de algas que son muy especiales para nuestra piel. En este caso tiene algas de color marrón que protege la piel con el estrés, porque el estrés también, o sea, es una causa de radicales libres de oxidación, o sea, en nuestra piel. Entonces este ingrediente apoya muchísimo que la piel, o sea, ese estrés que la piel recibe, este ingrediente protege la barrera de la piel contra el estrés. Las algas tienen una gran cantidad de principios activos que son pigmentos antioxidantes, como por ejemplo vitaminas, minerales, óleo, óleo, elementos que son muy beneficiosos para nuestro organismo y para nuestra piel. Y próximamente también tiene este ingrediente que es el citenol, que apoya muchísimo contra el antienvejecimiento. Y vitamina E, que es la vitamina E, es una familia de compuestos relacionados, llamados tocoferoles y tocotrienoles, que básicamente apoya muchísimo también contra los radicales libres. Y próximamente este producto que es el producto contra los rayos solares. No debemos de ignorar de aplicar un buen protector solar en nuestra piel. Yo llevo años de utilizar este protector solar y me encanta. Me encanta porque antes yo tuve la experiencia de utilizar otros protectores solares para mi cutis, pero siempre tuve esa experiencia de que el producto era como muy pesado. O sea, en realidad no me gustaba mucho, pero esas eran las opciones en esos años. Y luego cuando descubrí de este protector solar debajo de la gama de productos de Lumière de B, me encanta. Me encanta porque es liviano, pero también tiene unos ingredientes muy especiales que apoya contra el envejecimiento, pero algo muy especial también, que no todos los protectores solares apoyan estos dos rayos solares. Este producto apoya con los efectos de rayos solares de UVA y de UVB, que básicamente te va a apoyar con todo lo que es quemaduras, enrojecimiento, envejecimiento prematuro, porque el sol después, o sea, de estar bajo el sol por mucho tiempo, eso no es beneficioso para la piel. Entonces, estos rayos va a proteger tu piel, o sea, contra esos rayos solares. También va a ayudar con manchas en la piel, ayuda a calmar tu piel, ayuda a mantener tu piel hidratada y es un producto que no tiene parabenos en particular. Entonces, tienen grandes beneficios este protector solar. Te lo recomiendo altamente. Es uno de mis preferidos. En realidad, la línea de Lumière de B es una de las líneas de cuidado de la piel que son, es mi preferida. Ok, próximamente le quiero presentar para los caballeros. También tenemos un régimen especial para los caballeros y también la marca se llama Lumière de B. Tenemos estos tres productos que también debe ser la rutina diaria para los caballeros. Este kit contiene la limpieza facial de Lumière de B. Holmes, que es formulada especialmente para los caballeros. Y esta gel básicamente va a ayudar a limpiar tu cutis, pero también cuando te vas a afeitar, también lo puedes utilizar para que entonces cuando te vayas a afeitar, sea mucho más suave, pero tu piel también va a estar saludable y se va a sentir muy bien en la piel. Entonces, este que contiene el gel de limpieza facial, también contiene almohadillas tonificantes, nuevamente para refrescar la piel, también este para obtener ese pH saludable en la piel. Damas y caballeros, todos somos seres humanos y todos tenemos piel. Entonces, por esa razón tenemos que cuidar nuestra piel y esta es una gran forma de cómo podemos cuidar nuestra piel. Ok, este tonificante también contiene grandes propiedades que son muy beneficiosas para mantener la piel calmada, refrescante y también ayuda a exfoliar. Tiene ingredientes muy clave que te ayuda a exfoliar la piel, que eso también es muy importante porque quiere decir que vas a eliminar esas células muertas que tienes en tu piel. Ok, y próximamente parte del kit es la crema hidratante. Que está formulada para hidratar la piel profundamente, te va a ayudar a tener elasticidad, tiene aloe vera como ingrediente principal en esta crema y por supuesto va a ayudar a mantener la piel también calmada, hidratada por los grandes beneficios de aloe vera que está incluido en este producto en especial. Entonces, esa es la línea para los caballeros. Se llama Lumiere de V. Holmes para comenzar esa rutina diaria también para el cuidado de la piel. Ok, muy bien. Hemos llegado al final de esta sesión. Espero que te haya gustado muchísimo la información y cómo llevar esa rutina diaria de tener una piel sana, un organismo sano, un sistema inmunitario sano, porque así como nos sentimos por dentro, así nos vamos a sentir también por fuera y cómo mantener ese mantenimiento, por supuesto, con los tópicos, tratamientos que he compartido en esta sesión contigo. Entonces, para todos los invitados, todos los que están presentes, muchísimas gracias por tu participación. No dudes de dar seguimiento con la persona que te invitó para que él o ella te pueda compartir información adicional y también, o sea, la persona que te invitó también te puede compartir información, cómo puedes recibir estos productos también, porque he mencionado los costos, costo de propietario en franchise y costos al público. Entonces, es obvio, el costo para propietarios en franchise es un valor menor que el costo hacia el público. Entonces, si te gustaría saber más información, cómo puedes obtenerlos con un costo menor, la persona que te invitó te puede compartir esa información de cómo hacerlo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por tu participación y nuevamente, por favor, da seguimiento con la persona que te invitó para que él o ella te pueda brindar información adicional. Muchísimas gracias nuevamente y espero verte próximamente. La próxima semana vamos a tener una presentación especial más para personas que quieran saber más sobre la empresa y cómo surgir la oportunidad como propietario a un franchise. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación y también veo aquí a Jessica desde Argentina. ¡Wow! Bienvenida, Jessica. También Andrea desde New Jersey, tengo dos Andréas en la presentación y creo que ambas viven en New Jersey. Héctor, también bienvenidos. Mucha participación desde New York, desde New Jersey, desde México, desde Argentina. ¡Wow! Muy especial. Muchísimas gracias por tu participación y espero conocerte muy pronto y verte muy pronto. ¡Gracias! ¡Adiós!